...107, Aguinaldo Donicet Moreira, de Brasil. Atleta número 108, José Escobar García, de Perú. Y atleta número 109, José Luis Pizarro Zambrano, de Perú. Por favor, hacia adelante los atletas en la línea de competencia. Doble bíceps de frente. Relajados, expansión dorsal. Relajados, lateral de pecho. Relajados, de espalda. Doble bíceps. Muy bien, expansión dorsal. Por favor, todos al mismo tiempo los atleta, si no, no se los puede juzgar. Muy bien, relajados, lateral de tríceps, del lado que gusten. Relajados, de frente, abdominales y piernas. Muchas gracias, de frente. Bueno, se queda en el escenario el atleta número 103 para su coreografía de voces. Los demás descienden del escenario. Gracias. 13 mcd 농 � Nice. Así que no sé, parece que ohora. Los demás descienden del escenario. Muy bien, muy bien. Muy bien. analytics. Muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!